La casa tenía una reja pintada con tetras y cantos de amor La noche llegaba soledad, la reja, la inmigra y el viejo abajó Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso Y ahora, capricho del tiempo, en esos versos lloramos los dos Los años de infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo un tremendo travieso dentro de aquel beso robado Tal vez se enfrió con la brisa, con tanta risa tu ilícita voz Tal vez se quedó a tus ojeras la regla y entra en el viejo abajó Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas en el sol Y hoy quieres, de tal como entonces, la reja de bronce llorando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron, pasaron Y hoy quieres, de tal como entonces, la reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu pecho travieso después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu pecho travieso después de aquel beso robado al azar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.